La tarde se aleja y el cielo está gris La noche padece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahogo esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las ujas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Si esta madrugada te sigo esperando otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre sin ti Desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las ujas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Que brille la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez, otra vez Gracias por ver el video